A mí este vino se me hizo sumamente versátil en su aplicación, definitivamente tomable, agradable, yo sí sentí el tanino ahí que atacaba, fruta definitivamente encontré, pero la aplicación es donde yo le encontraría su principal virtud, tal vez cualquier tipo de asado, la verdad cualquier tipo de asado y de quesos, quesos con costra, urano con parmesano. A la vista me agradó el color aladrillado, el olfato se me hizo ligero, al probarlo se me hizo interesante, en el cual tienes un poco de acidez ya sea de saborcito de chile morrón y un poco endulzado, pero si se me hace algo de agrado si está pegando el sol, estás en una terracita, hay botanitas, te tomas una botellita con amigos. Tenemos aquí un vino color granate, con un ligero tono aladrilladito, se me hizo un vino en todos los aspectos, ligero, agradable pero ligero, con algunos toquecitos que no había visto muchas veces, probablemente la primera vez, yo lo describiría como un vino que se presta, un vino mexicano, o sea un picante, que primero describían por ahí como chile güero, y fue cambiando y no conozco bien de ese tipo de chiles, pero un chile como seco, interesante, como para comidas mexicanas, precisamente. Gracias. 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 Gracias.